Algunos frascos viven cabeza abajo, contienen cremas para manos que no pueden salir fácilmente, pero hay envases de diseño funcional que viven orgullosamente cabeza arriba. La crema fluye con gran facilidad. Hablamos de Pons Angel Skin, nueva en envase y fórmula, más fluida, humectante, suavísima sobre sus manos y toda su piel. Con perfume nuevo, riquísimo, sin duda alguna conviene usar la toda nueva Pons Angel Skin.